Mi amor, esto es una... ¡Discos nuevos! ¡Parece que algo más que te escuché! No llores, no sufras, yo te abrazaré ¡Cátala conmigo! Es la pasión Todo esto que sentimos en el corazón ¿Cómo se llama? Es la pasión Es la pasión Es la pasión El sonido fuego latino El interior Para su viejecita Más que la pasión El poeta La raza Pachoramos Es el fin Es la pasión Es la pasión La bandera poderosa El esmar Guipo, ratón Gato Es cogerón El calaveriolis El interior Más que la pasión Cuervo son y golas De los ranchos Marajitas Y el maravilloso Quiero que sentimos en el corazón El sonido Destroye La pasión Que hace que tenemos Juntos y amor Toda la vida De Yanis Manalco Hasta Santa Anita Guamanta El saludo para Pati Tomás Meteoro Bolillo Todos los flores de Guamanta De Tlaxcala Y todos podemos Y más curiosos Báil a la mal Esta noche El camino es de Tlaxcala Al cinco Báil a la mal La banda de Guamanta Chabajos de la plazuela Como dicen Tambores Sonidero latino Se la lleva de exclusiva Osito poderosito La gozadera Sonideros en movimiento Dexar TV Concientos sonideros TV Suéltala Suéltala Desastreo Desastreo Así Alguien te extraña Alguien te extraña Alguien te quiere En cada Tres y media de la mañana Ese soy yo Quien te di Llega Pagos Pagos México Y el rebacho Es el sobre la Tres y media de la mañana Que te ama Pequeño es Escar Llegate Para ya, sin hora Lo es suele que Hora Descacela Siete Y más que amor Esto es tu Pura gozadadón El más padre Para mi chivo mix Es que te voy a ver Yo te abrazaré Es la pasión Todo esto que se tiene En el corazón Es la pasión Es la pasión Y yo te voy a echar en el Tico Chicos con El amor Vícro en la Cucí Es la pasión Es la pasión Y nacía Rosas Baby Allá nos vemos en agosto Es la pasión Y el mundo es todo El mundo es todo Vícro poderoso Hermie Jómez Es la pasión Y mi pegue la ganjita Es la pasión Es la pasión Censura Es el que La magia de la piroteca Dicen Alguien requiere Alguien te extraña Alguien te extraña Guadalajas y los chulos del alto Toda la vida por famosos Así Ese soy yo quien te brinda su amor Ese soy yo quien te dice Ese soy yo quien te dice Esa noche era con mi mamalona Nermás a Mari César E.V. Es que Amor Es que No llores No sufras Yo te abrazaré Es la pasión Todo es lo que sentimos en el corazón Es la pasión Todo es lo que sentimos en el corazón Todo es lo que Es lo que Es lo que Quieramos Esto es una pasión Que sentimos los dos Último gachito Último gachito Toda la mañana Ese soy yo quien te ríe Para la barra y clavijeros Chabangos locos Ramos Conejo Que sentimos Conejo Para la barra y clavijanos Yo quien te fuí dice Diva Que quie Entre Ramos Que sentimos en el corazón Es la pasión Desde Cholulica la bella para el churro Para su morder Y separados de Cholula Esto es una pasión Que sentimos los dos Y es la pasión Es lo único que sentimos en el corazón Es la pasión Que no se sabe desde el interior El corazón famoso Báilale el pollo Que sentimos los dos Dice Ya se va El más poder Vengamos por famoso desde Atlataúca Ven contigo Venguete desde Atlataúca Carlitos Calixto De Mencim El más poder Es la hermosa ya